Las ventajas que tiene o que resulta ahora el dinero electrónico que ya se va a implementar aquí en el Ecuador. Así es, hay que aprender mucho, leer mucho. Por ejemplo, en mi caso no tengo ni idea cómo es lo que hay que empezar a funcionar, empezar a hacerlo. Así que como lo decías tú, Vero, hay que poner atención justamente a este tipo de reportajes. Nos vamos a informar en cada esta nota, vamos a seguir haciendo reportajes justamente para tratar de ponernos un poquito más expertos con relación al tema del dinero electrónico. Así es, cada sistema cuando empieza, cada vez que es nuevo, tiene un momento de que se vaya acomodando. Para eso estamos, para explicarlo una y otra vez. Para ayudarlos, para eso estamos, como dice la nena. Vamos a cambiar de tema y es que para todos aquellos que tienen vehículos, pues deben tener en cuenta que los cambios de la ley de tránsito establecen nuevos cambios, pues en la que aparece la desaparición del SOA. Así es, para pasar a ser parte de un seguro privado, cambio que tendría una vigencia desde 180 días. En la siguiente nota vamos a descubrir más detalles de estos cambios que se van a dar y que hay que estar pendientes porque forman parte de la ley de tránsito. Tras la reforma a la ley de tránsito que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, que era emitido por empresas privadas desde ahora, será entregado por el sistema público para pago de accidentes de tránsito. La plataforma que va a permitir tecnológicamente dar el servicio del cobro del SOAT en conjunto con la matrícula. De esta manera el usuario hará un solo pago, matrícula y el sistema público de pagos para accidentes. Este cambio no debe alarmar, ya que la reforma tendrá una etapa de transición de 180 días. No se le va a exigir el pago de la tasa hasta que ya esté incorporado al rubro de la matriculación. Por lo cual, para quienes ya tienen su SOAT caducado o se les caduca durante este tiempo, únicamente deben presentar la cédula para gozar del beneficio, mientras que aquellos que lo tienen vigente gozarán hasta el fin del seguro privado. Con el derecho que todo ecuatoriano tiene de ser atendido en los centros de salud públicos o privados, garantizando así la protección en los casos de fallecimiento, gastos médicos, discapacidad y movilización de víctimas de accidentes de tránsito por el monto que estaba establecido. Para lo cual es importante recordar aquellos valores que brinda este seguro. Por fallecimiento hasta 5 mil dólares. Por gastos médicos hasta 3 mil dólares. Por discapacidad a consecuencia de un accidente hasta 5 mil dólares. Por movilización de heridos hasta 200 dólares. A partir de la regularización del proceso, el rubro será cobrado anualmente en el momento de la matriculación de los vehículos. ¡Gracias!